¿Hype atacó a Jimin? ARMY estalla tras polémicas frases en Iceland in the Seum. Hype discúlpate con Jimin, es la frase que es tendencia en Twitter, la cual exige ARMY. La última actualización del juego BTS Iceland in the Seum se presentó el 8 de agosto y ha desatado la furia de ARMY debido a unas polémicas líneas que involucran al personaje de Jimin. En este manifiestan los fans que se hace una representación irrespetuosa al famoso coreano. Después de notar las frases en cuestión, más de un seguidor asegura que esta situación fue un ataque intencional hacia la superestrella del K-pop por parte de Hype y exigen que la agencia pida disculpas públicas. Según traducciones de los propios fanáticos, en la narrativa de la nueva actualización se pone en tela de juicio las habilidades de Jimin y su permanencia en BTS. Esto es lo que dice el personaje. Yo estaba realmente sorprendido. Todo el mundo era tan bueno en comparación. Yo. Me uní recientemente y realmente nunca canté antes. Creo que podrías haber dejado de crecer porque yo no era lo suficientemente bueno. Lo lamento. Pero si sigo sin ser de ayuda, si sigo siendo una molestia, ¿tal vez sea mejor si dejo el grupo? ¿Realmente quiero quedarme con los chicos? Asimismo, ARMY cuestiona la imagen que el videojuego muestra de Suga y su amistad con Jimin, ya que el avatar que identifica al rapero responde las frases anteriores con estas palabras. Tal vez puedas practicar más si tienes tiempo para sentirte perdido. Si no mejoras, nos vamos a ir sin ti. Será mejor que te esfuerces. El juego oficialmente está basado en el aclamado grupo de K-pop, por lo que los fans no ven con buenos ojos que él o los encargados de la narrativa hayan representado de tal manera al cantante y que ningún filtro en Hype encontrara algún problema con las frases. Actualmente los fanáticos hacen eco de su reclamo en las redes sociales. Sus exigencias hacia la empresa de BTS están acompañadas del hashtag Hype, apologize to Jimin y las frases clave, respect Jimin, apologize to Jimin, we love you Jimin. Estos son algunos comentarios que dejaron ARMY en Twitter. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú al respecto? Déjame tu comentario en la parte inferior del video. Esto es AmazingFullTV en su sección de noticias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.